¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos de regreso en la serie de Continence, capítulo número cinco, es el cinco, es el cinco, señores, capítulo número cinco, serie de Continence, señores, y bueno, hoy, hoy vamos a tener lo que sería un ambiente, un ambiente bien HD, señores, un ambiente realista, porque está cayendo un aguacero, que te cagas aquí en mi casa, entonces, se va a escuchar a lo mejor la lluvia, y va a ser como que más realista para el juego, va a ser de que, ay, güey, pinche lluvia, se oye más real que el pinche Minecraft, a huevo, vas a tener con pinche lluvia, que vas a estar de afuera, porque es lluvia real, bueno, andan en los comentarios, señores, y me dijeron que, obviamente, yo sé que estas dos, este, pedazos de de lo que sería armadura, pues bueno, son mucho mejores que la que traigo puesta, pero no quiero usar estas de momento hasta que ya tenga yo, por así decirlo, pues, eh, más 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 pedo, porque igual pude morir, perder mis cosas, no es mejor, esto lo voy a usar para la siguiente, el siguiente continente, voy a regresar ahorita al continente de la jungla, que me andaban dando un santo mukake por ahí, entonces, me voy a armar un poco más, primero que nada, voy a hacer la espada de diamantes, sí, me vale maíz, me dijeron también por ahí que había un cubo de diamante, siempre en cada continente, yo no sé, bueno, me comentaron que había un cubo de diamante en cada continente, cerca de un cubo de de obsidiana, o de o de piedra madre, no sé, pero bueno, en fin, también me dijeron otras cosas de otros, que se me han pasado cofres, que esto que aquello, yo lo sé, yo lo sé, se me han pasado cosas, pero tranquila, no pasa nada después, vamos a ver dónde están las cosillas, eh, no me acuerdo de dónde me dijeron bien las cosas que me pasaron, pero, después voy a ir por ellas, más que nada, pues bueno, son cosas para obsediarles, coches, tipo de cosas, entonces, bueno, también tengo luego cosillas chingonas los cofres, y me dijeron que había un cofre que dejé en la parte de lo que sería el primer continente, entonces vamos a ir por ello, tengo la pechera, voy a hacer, bueno, tengo la espada de diamante, me podría hacer a lo mejor un poco más de la espada de lo que sería, a ver, me voy a hacer, tengo aquí el hierro perfecto, voy a hacerme, ahora sí, bueno, voy a poner una vez el oro para que se comience a coser, voy a poner ahora sí lo que sería hacerme mi super armadura, armadura ya completilla, porque si no me van a dar aquí pinche boca, que va a ser por acá, hasta acá, por acá, perfecto, ahí está, miren, dos, tres, cuatro, ahí está todo listo, quitamos, uy, no, esto no, dejaré la pechera como está, no me voy a cambiar la pechera, voy a quitar nada más esto, sería pantalones, esto, zapatitos, perfecto, vamos a ir al continente de lo que era el desierto, que fue donde me dijeron que dejé yo un este, un cofre escondido cerca del altar, bueno, donde estaban los pinch mobs, me dijeron que por ahí dejé uno, la verdad yo no sé, me vayan a que trolear, pero yo voy a ver si es cierto, entonces, ah, tenemos para poner bloques, bueno, piedra labrada, vamos a ir con la piedra labrada para poner bloques, yo pensaba, vayan nunca a regresar a este, este continente, pero vamos para allá, vamos a ver si es cierto, o nomás me trolearon con lo que dejé algo supuestamente atrás de lo que era el, el, el altar, o donde estaban los mendigos, las mendigas momias que me hacían bucaque, vamos a ir de nuevo señores, o sea, donde yo no quería venir, vamos a ir, donde me da más miedo y llorilla sería parte de la, el, bueno, el segundo continente, que es el del, el del, el de la jungla, que de hecho, es el segundo continente, imagínense, los demás va a estar más pinche perro, pero bueno, ya estoy más pinche chetado, ya tengo aquí mi, mi espada de diamante, bien, bien guapetón, mi espada de diamante, y tengo, pues, bueno, ya habrá sido una protección de hierro, con eso creo que me va a ir bastante bien, y sin miedo, vamos a ver cómo bajamos por acá, porque no quiero volver a matar, bueno, voy a bajar así, oh, sí, que subí por acá en este hoyo, vamos a ir bajando derechito, no, por acá, y vamos a buscar un poquito más, si es que realmente dejé un cofre, nada más me debieron la cara de tarugo, como luego lo hacen, a ver, vamos a ir para abajillo, no quiero brincar, porque de alguna manera voy a poder subir por acá, de hecho, tengo que subir por acá, a ver, mientras no se hagan las momias, creo que no va a salir ninguna santa momia por acá, igual me gustaría ponerme la pala, para ver si puedo quitar un poquito de arenilla, digo, no tengo que hacer nada para tener casa, ni eso, ni vidrio, pero, pues, bueno, en fin, o sea, la puedo quitar, pues, no más por ver si hay, what the fuck, no es lagazo, Dios, qué pedo, pero esto es lagazo del Minecraft, del juego, bien, ven, ven, estoy en el servidor, ah, lagazo, lagazo, ahí está, bueno, lagazo, sino que no se corta bien esto, ok, me decían que por aquí estaba el altar, así que, bueno, el altar, güey, tú, bueno, el segundo cofre que, que me pasé, que la verdad, yo no sé, no lo creo, pero bueno, vamos a buscar si sea, ay, güey, si es cierto, quitaremos esto de acá, no, nomás, me dijeron, ja, toma, chango, tú, banana, te engañé, cabrón, o no sé si estaba por acá, no acuerdo quién me lo dijo, pero, pues, bueno, en fin, no, no encontré yo nada, este cofre ya había abierto, no, sí, perfecto, no hay nada, no, no hay nada, señores, metro, hora, por acá arriba, donde me habían dicho, a ver, vamos a ver si está por acá arribita, no, esto es lo mismo, técnicamente, a ver, esto ya es casi, casi lo mismo, así que no creo que haya nada, acá abajillo, abajillo, güey, me siento hablando como este güey del, del, ¿cómo se llamaba el Morse, el Morse, el que, eh, que el Flanders, creo, era, no sé cómo se llamaba ese güey que todo decía tijirijillo, y a, y a Ferjillo, y chiquitillo, ay, de los Simpsons, Dios mío, bueno, no había nada, o sea, perdí acá el tiempicillo, bueno, perdí el, el tiempo, bueno, si es que hay un cofre, pues bueno, pongan los comentarios si es que me lo pasé, porque yo realmente no lo vi, entonces, estoy bien, güey, vamos a ir así a lo que es el de continente de la jungla, señores, vamos de regreso con los mendigos, pues yo no que, no sé qué son, ositos, o mapaches, o, o, no sé, esas madres que están ahí saliendo, que está padre, porque tienen como que sus skins propios, y eso le da como que más realismo al mapa, está muy, muy, muy chévere, vamos a ir de nuevo para allá, a ver si no nos mandan bukaque, tengo que entrar ahora sí a lo que sería la parte de la mina, ¿qué onda, señor aldeano? A ver, ¿qué tienes para mí? Ah, tienes, oh, mira, también tienes, oh, tienes diamante, no sabía esto, oh, sí, también había dicho esto, señores, que el aldeano vendía más cosillas, miren todo lo que tengo, tengo un libro de espinas, tres, que me lo vas a cambiar por un peto de hierro, de oro, no, de diamante, chinga, a ver, expir por esto, carne, no, no me conviene, no me conviene, no, para, bueno, esto todavía me convendió un poquillo, poquillo, a lo mejor pasemos una armadura después, pero prefiero las manzanas porque me van a matar, tengo hierro por hueso, bueno, por huesillo, no es el huesillo, güey, me estoy volviendo a hablar así, a ver, no, pues bueno, de momento me interesa la carne podrida para que me des carne, pero en fin, vamos a ir para allá, señores, a ver cómo nos va, ¿de dónde era para pasar? a ver, por acá, perfecto, vamos a ir para allá, en chinga loca, señores, en chinga loca llevo todo, a ver, flechas, flechas, güey, antorchas, plumas, güey, tengo un montón de plumas, no sé por qué llevo tantas plumas, voy a dejar cosillas, ay, tengo que dejar de decir eso, voy a ir a dejar las cosas, este, y agarrarme, bueno, también lo que sería, eh, velas, voy a instalar un montón de velas, por eso sí, voy a instalar un montón de velas, así que vamos a dejar todo este desmoche, dejamos, bueno, me llevo la galleta, esta, voy a hacer otro cofre más grande porque en este no va a caber nada, perfecto, no tengo madera, perfecto, vamos a es hora de ser un leñador, señores, entramos en modo leñador, ponemos por acá esto, ahí está, perfecto, vamos a ir hasta acá, miren, ya creció acá un abril, oh, me dijeron también que por aquí atrás había otro cofre, pero bueno, en fin, ahorita vamos a buscar, primero hay que cavar este, este continente, el continente de la jungla, cuando lo tenga acabado ya me voy a poner a buscar cosillas en este, y en el continente de la jungla, cosillas, güey, bueno, este, oh, más carbón, entonces, al final del continente de la jungla, vamos a comenzar a buscar aquí las cosas que me faltaron, que serían más que nada los cofres, bueno, lo que me han dicho los cofres, ¿no? Oh, hay un cofre, un cofre, hay algo ahí, hay algo ahí, Dios, Dios, vamos a subir, vamos a subir, a ver, ¿qué tienes para mí, nene? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Necesitas más madera? Pues claro que sí, papirrín, no hay nada más por acá arribita, a ver si no puedo ver, oh, hay un, hay, hay algo ahí arriba, 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 bueno, no importa, vamos ahí al continente, ¿qué es lo que nos importa ahorita? Vamos a hacer el cofre para dejar cosillas, cosillas, vamos a dejar, vamos a hacer el cofre, oh, Dios, Dios, ¿qué me está pasando? Quitamos esto, a ver, tenemos por acá entonces este desmoche, vamos a hacer nada más un cofre, ay, dejé por ahí abajillo un cofre, dejé por abajillo, bueno, mamás, bueno, en fin, a ver, ponemos por acá, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner el cofre, acá, que sea por acá, vamos a poner todo esto, bueno, tierra me lo voy a llevar, voy a dejar el hierro, o me hago la pechera de hierro, no, dejo eso, dejamos esto, los pal, esto me lo voy a poner acá, dejamos esto, esto también lo dejo, todo esto, el diamante sí lo voy a dejar, la carne me la llevo, dejamos todo este, esto, esto, bueno, esto que es arena, no, también la dejo, me llevaré la tierra por si tengo que usarla, eh, salud instantánea, tres, y fuerza, me la voy a llevar, cualquier cosilla, digo, la tenemos de emergencia, necesito carbón, pero muchísimo carbón para poder hacer velitas, no tengo nada de carbón, así que vamos a minar el carbón, vimos por acá, abajillo, abajillo, que vimos acá, señores, vamos a minar ese carbón para poder hacer un montón de velas, bueno, las que salgan, para poder ir, pues, bueno, más, con más confianza, porque, puta, salen los mendigos, ositos, cariñocitos ahí, pero en chinga loca, a ver, que haremos todo este desmadre, tenemos, a ver, que te minas, que te minas, ahí está, perfecto, tenemos cuatro, saldrán cuatro, muchas, un chingo de velas van a salir, a ver, montan las, estas cosas, dejé la madera, perfecto, libande, estás, estás muy cabrono, estás dejando todo lo importante, vamos a ir para abajo, monta la madera, ahí está la madera, a ver, por acá, ya sí, a la goma, a ver, vamos a poner la mitad, la mitad, no, la mitad, sí, ahí está, perfecto, con esto, bueno, creo que me pasé de palos, de hecho, muchos palos, tengo diecisiete, bueno, puedo vivir con esto, digo, no es lo que yo esperaba, pero, pues, de momento puedo vivir con esto, vamos a ver, vamos a poner este por acá, este por acá, y, perfecto, todo chévere, agarramos los palitos, y ahora sí, señores, vamos a ir al continente de la jungla, vamos a ver, si no nos dan bucaque por ahí, que ahí encontré muchos cofres, entonces, a lo mejor todavía hay muchos cofres, a lo mejor, tiene que haber muchos más cofres, mire, ese ya está, ah, no, ese lo agarré, es el primero, vamos a ir corriendo, sí, vale goma, vale goma todo, vamos a ir, quitamos esto, para salir, una salida rápida de acá, vamos a, bueno, la madera, me da igual, vamos a buscar, oh, había mucho hierro todavía que me hacía falta de, de quitar, así que vamos a ir por el hierro, por acá no dejé cofres, ¿verdad?, ese ya lo agarré, porque subí, bueno, vamos a subir de nuevo, no, sí, ya lo agarré, porque por acá tengo mi escalera perfecta, puse, ah, sí, ya lo agarré, ah, vamos a ir por, bueno, no sé si hay algo acá arribilla, arribilla, vamos a ver, tenía por acá otro spawn de mobs, este es pacífico, sí, es de cerditos, así que, oh, miren, hierro, perfecto, digo, ya tengo el que necesitaba, pero, pues, nunca está mal de sobra, así me puedo hacer otras cosas, me puedo hacer, cuando pase algo inesperado, tengo hierro ahí de sobra, y, pues, eso, ¿no?, hasta que encuentren mucho más diamante, voy a buscar el cuadro de diamante, bueno, el cubo de diamante que me dijeron que estaba siempre en cada continente, cerca de un bloque de obsidiana, un bloque de, de piedra madre, no recuerdo cómo me dijeron, pero lo voy a buscar, voy a leerme de nuevo los comentarios que me habían dicho, y sobre todo me dijeron por Twitter también que había cosas escondidas que me pasé, y yo sé que me pasé muchas, es un mapa súper grande, súper extenso, pero, pues, bueno, con tiempo vamos a hacerlo, espero, al final de la serie tener los 200 puntos de score, ya que, pues, bueno, ese es el, 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 no sé si sea tanto reto, pero te decía que había 200 puntos de score, o sea que hay, pues, 200 cofres, cada cof, bueno, más o menos, porque, luego te tocan de a dos ojitos en un cofre, me tocó dos, vamos a ver qué pasó aquí, tenemos la pala, dejamos la pala, no sé si acá está la pala, vamos a ver qué está todo esto, creo que ya no saben mobs, ya no hay ningún santo mob, así que dejamos también esto, vale, perfecto, tenemos esto, ya no hay mobs, señores, ya maté a todos los benditos mobs, nomás que quisiera ver si puedo encontrar por ahí más cofres ocultos, y yo ahorita me voy a bajar, pues, a la boca del diablo, vamos a ver, ah, bueno, los cofres de aquí, creo, ya pasé todos los cofres, encontré los que estaban por ahí ocultos, las vacas, no sé qué están acá las venigas vacas, ale, malditas, ale, malditas, mueran, mueran gordas, cerdas, vamos a ver, ah, ya vamos a ir a la boca del lobo, señores, la boca del diablo, vamos a ver que hay por acá, bueno, vamos, oh, hay un spawner ahí, señores, hay un spawner, vamos a bajar, de la forma más albañinera que se nos pueda ocurrir, o sea, cortando todo, oh, ya quité uno por ahí, no pasa nada, señores, no pasa nada, quitamos esto, vamos a ver, ay, güey, sí, a huevo, perfecto, a ver, ay, Dios, ¿qué estoy haciendo? Vamos a hacer una escalera para poder tener un acceso, bueno, más bien una salida rápida, no tanto un acceso, una salida rápida por si pasa algo imprevisto, bueno, pueda salir en chinga loca, sí, 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 a fuerza, vamos a ver, tenemos también estos bloques, pues, son decorativos, no pasa nada, hacemos por aquí la escalera, vamos a poner por aquí la antorcha para que sepamos que digan libando y por acá tienes que subir, a fuerza, ay, se me hizo otro bloque por acá, ¿qué onda, vaca, muere, cerda? Ah, pero se murió, vamos a poner esto por acá, a ver, ¿cómo está para bajito? No, todavía no, vamos a quitar todo esto, hay que hacer la escalera, pero bonita, o sea, que se suba padre, así, rápido, acceso rápido, miren, perfecto, por acá podemos bajar, ya tanto esto, oh, sí, ya casi llegamos, oh, la boca del diablo, no, acá no puedo bajar, a ver, quitamos todo este desmoche, sí, perfecto, vamos a poner todo este por acá, no, quitamos este, ponemos estos acá, no, quitamos estos, y en friega loca, vamos a ponernos a quitar, bueno, más bien, vamos a, a cubrirlo, a cubrirlo, a cubrirlo, a cubrirlo, ahí está, perfecto, no pasó nada, y ahora sí, muere, malito engendro del mal, adiós, chiquita, ya murió, señores, ya murió, vamos a ver que hay en nuestro alrededor si encontramos algo, no quiero que me salga una TNT por ahí, me reviente, vamos a ver que dice el cartelito, dice, cuidado con los bichos pequeños, ay, güey, estos son los, las piedras que sacan cosas de esas cosillas, no sé, bueno, vamos a minar, o sea, este, que salen, que salen, en que salen, no sale nada, a ver, ¿qué pasó? ¿podemos bajar o no hay que bajar? A ver, vamos a ver, hay que bajar también de forma de escalerita, digo, no quiero que, bueno, creo yo, tiene que estar algo acá abajito, o miren, acá hay algo, miren, no, espérense, acá hay una cueva, oh, perfecto, Dios, está en la telaraña, Dios de mi vida, va a ver, quitaremos esto, hay que hacer el acceso rápido, ahí vi que salió algo, ahí vi que salió algo, está, estamos en pasivo, a ver, espérense, espérense, estamos en pas, en pas, Dios, 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 oh, 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 ya vi por qué no salía nada, señores, perdonen, perdonen, ya lo cambiamos, ya lo cambiamos, sí, yo dije, ahí salió algo raro que no saliera, pero bueno, ya lo cambiamos, señores, ustedes tranquilos, tiene que salir acá, fuerza, huevos, 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 ahí está, murieron, murieron, bueno, señores, estaba en pacífico, la fail mío, pero bueno, ya lo corregimos, ya no pasa nada, señores, ustedes tranquilos, y yo preocupado, a ver, tenemos todo este desmoche, vela por acá, perfecto, para que se alumbre todo esto, así que, tenemos que pasar toda esta mendiga maraña, de lo que sería telarañita, vamos a ir quitándola, después me puede servir algo, bueno, no me puedo hacer una cama, entonces, a lo mejor un arco me voy a hacer, tengo, bueno, tengo hilo de sobra, miren todo esto, voy a subir por acá, a ver si no encuentro nada más, a ver, velita por acá, perfecto, bueno, hay que hacer un acceso rápido, es que no quiero, bueno, sí, por acá, vamos a poner el acceso por acá, para que si me siguen tantos mobs después, bueno, tenga yo una posibilidad de que sea el mob tonto, y traiga, pues bueno, caiga en lo que serían las telarañas, así que, vamos a ir por aquí al acceso, vamos a poner velas, y pues bueno, ver si podemos subir de volada, vamos a poner por acá, oh, escuché un mob ahí, vamos a ponerlo por acá, perfecto, esto, por acá subo, ahí está, todo bien, chévere, bueno, ya vi ahí, ya los vi ahí, ya los vi ahí, perfecto, on tan, on tan, on tan malditos, ay, ay, que es el fin del mapa, mueran malditos, muere maldito, muere maldito, muere maldito, muere maldito, muere maldito, muere maldito, ahí está, perfecto, que te rompo, 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 perfecto, te rompí, oh, y te rompí, velas, velas, señores, velas, en todos lados, velas, me gustaría, no, no me gustaría, voy a tapar esto porque estoy medio, wey, ay, 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 si no, era yo, perdón, en la tierra, perdón, me espanto con mi tierra, señores, me espante con mi tierra, voy a tapar esto porque no quiero caerme, digo, capaz que me empujaba ese méndigo mob y moría, voy a tapar lo más que pueda, sobre todo los hoyos, porque vienen los hoyos troleros, o es por un creeper, o así es por acá, yo creo que es así por acá, está todo feo, vamos a tapar esto, vamos a tapar este, perfecto, creo, ya es todo, me quedé sin piedra, acá tengo piedra, ya con esto voy más que suficiente, tenemos un cofre, que tenemos, oh, otro punto, protección contra explosiones, dos, encuentra doscientos score, ahí está, perfecto, tenemos nada, muere, bastardo, malacido, oh, llamo mi espada, bueno, hay que buscar otro, ay, ay, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, muere, 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 ahí está, perfecto, perfecto, no, muere, 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 ay, Dios, yo dije, me caí en un hoyo, no, quítate, 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 antorchas, antorchas, muere, 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 Vamos a ver si no encontramos nada por acá No hay nada por acá, bueno Que caen los truenos acá, chulos, tengo miedo de que caiga uno Y se vaya de luz y está la goma todo A ver, tapamos por acá, no quiero morir Está perfecto, hay otro coge por ahí Que ya lo vi, oh, venga ya Ven, muere, 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 muere bastardo Muere, muere Atrocidad mal hecha del demonio ¿Dónde está el mendigo generador? Que no lo veo, vamos a poner por acá velitas Que no hay nada, ah, perfecto, no pasó nada A ver, ah Bueno, que esto sigue y sigue y sigue Tengo mello, tengo mello Escucho más mobs, no está por aquí arriba El generador, no hay nada por acá arribita Vamos a ver que hay rápida, oh, y miren Galletitas, galletucas, vamos a ver que hay en el cofre Que está por aquí oculto Así de, no me ves, a ver Quitaremos todo esto, para mí que va a salir algo de acá Tiene que salir algo de acá, sí, perfecto Muere, muere, bastardas, engendros, atrocidades Del demonio, ya está, murió Otra, a ver, no, espérate Oh, oh, sí, engendros, bastardos, atrocidades Muere, que te buggeaste, que te buggeaste Ahí está, vamos a ver Quitaremos el último Mueran bastardos, mueran bastardos Perfecto, murieron los bastardos A ver que hay por acá, otro score Venga, otro score Tenemos 17, señores Estamos cada vez más cerca Cada vez más cerca de tener los 200 scores A ver, ay, Dios Vamos a ver cómo pasamos por acá A mí lo que me da miedo, más que nada Ahí está otro Otro generador de engendros Bastardos, bestias de la vida A ver, estaba por acá Así bien, bien, bien cauteloso No quiero que me salga nada Porque acá si viene uno y me empuja Me muero Y no quiero muer Ay, Dios, mira cómo salieron Bueno, que por acá no van a poder pasar Es un hecho, ¿verdad? O sí pueden pasar Hay un bloque de redstone Hay un bloque de redstone Puedo poner la TNT Puedo poner la TNT A ver, por acá Vamos a ver esto Por acá, sí Perfecto, locochón La bronca aquí va a ser esta Ah, voy a tener que quitar estos Quitaremos también este Perfecto, acá Si voy a hacerlo de dos esto Bueno, mejor de tres O sea que Hasta desde el destino Me tumben los malditos A ver, yo creo Me voy a poner arriba de eso O sea, voy a hacer el camino largo Esto va a ser largo, señores Va a ser largo Oh, miren, acá hay otro cofre Oh, perfecto Miren lo que encontré Miren lo que encontré Vamos a ver Ok, por acá Ponemos velitas Ay, Dios Ya no tengo velas Ya no tengo velas No me hagas esto No me digas esto No pasa nada Soy macho ¿Qué dice ahí? Solo puedes coger y colocar uno En caso de morir Vuelve A ver Oh, tenemos el trofeo El trofeo Cuero Todo me lo llevo Todo, todo, todo Me lo llevo Agarremos el del medio Lo ponemos por acá Si lo agarré Lo solté Y acá Mira, acá hay un spawner Acá hay un spawner Acá hay un spawner Te voy a matar Te voy a matar Me voy a te spawner No saliste Ah, baboso No saliste Me dijiste fácil Ay, güey Mira, tiene un diamante en la mano Tiene un diamante en la mano Tiene diamantes en la mano Tiene diamantes en la mano Vengan, tiene un diamante en la mano Pero, pero, pero diamantes O sea, así Diamantes, diamantes Vengan, vengan chiquitos Suéltenlos 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 Todos, todos Oh, soltó un diamante ¿O no? Bueno, no importa Voy a ver Se me hace que voy a comenzar A tapar por acá todo esto Así para que no me vaya yo a caer No, 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 no Puta, 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 puta ¿Quién me pegó? 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 Soy joven, soy joven, soy joven Muere, muere, muere Bastardo Dios, salieron de atrás Salieron de atrás ¿O qué pex? Salieron de atrás ¿O qué pex? Voy a poner No pasa, no pasa, no pasa Ah, 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 ah Engendro Engendro, engendro del demonio Engendro del demonio Engendro del demonio Muere, 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 muere Perfecto Ya estamos tranquilos Y relajados, señores Bueno, me iban a matar Me iban a matar Los malditos rastreros Malparidos A ver Ahí por acá Perfecto Tenemos Ampamapola Bebida de nueva vida Antorchas Oh, Dios es grande Y me dio antorchas Gracias Bueno Pues creo Ya no hay nada más De peligro por acá Oh, bueno Pues hay otro cartel Perfecto Vamos a ver si podemos matar A estos engendros O me arriesgo No, mejor no me arriesgo Ay, quédense Púdranse Sin comida Bastardos No, sí por acá, señores Que veo más cosillas por aquí A ver, ¿qué hay por acá? No hay nada Y dice así Ay, what the fuck Bueno Ponemos una antorcha No quiero sorpresitas Ahí hay un Miren Ahí hay un bloque Vamos a ver si por ahí Está lo que me decían Que era un bloque de diamante Dice Una buena estrategia Ay, escuchen el trueno 3D, señores Efectos Efectos Una buena estrategia Es la clave de todo objetivo Vale Una buena estrategia Me parece bien Nada más la bronca Es como pasar Bueno, tengo piedra Puedo comenzar a labrar más Vamos a ver que hay por aquí, señores Ay, Dios Vamos a subir por acá No hay nada por aquí Bueno, tenemos Tenemos Tres scores, señores Tenemos ya casi los 20 de score Perfecto Uh-huh A ver, tenemos esta piedra Espero no me No, a huevo No hay nada, señores Nada que me haga daño Soy inmortal Nada que pueda Ahora sí, perfecto Vamos a tirar todo esto Y vamos a bajarnos O sea, vamos a arriesgarnos A ver si es cierto El mito que me andaban diciendo Sobre que había un cubo Un cubo de diamante Ahí hay un bloque de obsidiana Me decían que hay un cubo de diamante Así que vamos a ver A descubrir el mito, señores Es que hay un cubo ahí de diamante Para, pues bueno Hacernos más chetados Y tendría toda mi Mi súper armadura De, pues bueno De hecho nada Me saldría por una pechera de diamante Pero bueno Es una ayuda Así que señores Yo me despido de acá Soy Livander Te gustó, se tu like Y nos vemos Siguiente capítulo Vamos a ir en busca del mito Si es que hay un bloque de diamante Pues para Pues para ir por él, señores Así que yo me despido, señores Sauditos Pasen buena tarde Y chao